Estamos con esos temas diciendo que a lo mejor esa canción está funcionando pero son memes Así que vamos a presentar una canción que les guste, ojalá que les guste Pongan la atención, Rusty Romanticas por favor Vamos a bailar algo de este sonido Este tema dedicado para los enamorados, pon la atención Hay que en letra más bonita que esta que se llama Siempre Estaré a Tu Lado Con sentimientos Todos los niños se llenan en el año presente Toda la banda, chico malo, con chila, muy viejo, borre, cuti, césar Loco, puto, amado, echa pelo, no tachu Toda la perra, vida niños se llenan Hasta que tú ya no me quieras Hasta que tú Hasta que digas hasta siempre Todos los reyes de Tlaxcala Dispensable El pollo, polo, chicurrito Ya no es parte de mi vida Hasta que digas no te quiero Porque yo estaré a tu lado En las buenas y en las malas En los días más bonitos En las noches más amargas Porque yo estaré a tu lado Desde los colores Tienes mi bandera verde, blanco y rojo Los malditos capilleros Hasta que me muera Siempre iré a Por Chilaco Estaré a tu lado Estaré a tu lado Hasta que a Canelo Estás con Hasta el cielo La dinerciata pillando Cuando hacemos el amor También si estamos peleando Porque yo estaré a tu lado De hoy Hasta la muerte Siempre Así nos llamamos Iré a Para muerirte Cuatro marquitos Patillo Ale Torreza el famoso lobo Siempre El de las voces Siempre a tu lado Botan suavecita pa' que apachurre En la nuca Pasemos para vivir Me hicimos Para estudiar Para estos destinos morir Nuestra visión es amar Toda la perremanía De San Panchito Hasta que tú Aquí en Nueva York Wisconsin Y Zumbia Los Ángeles, California Tengo México Hasta que no sea indispensable Hasta ese día voy a querer Porque yo estaré a tu lado Desde hoy Hasta la muerte Nos haremos Te regalamos cinco letras Pero como no nos ponemos Me iré a Te regalo cinco letras Te amo Porque Ya se Pelea Para el famoso Cali Panchuchito Contenta Esté llorando Cuando hacemos el amor También si estamos peleando Ya venimos Ya venimos ya nos vamos Los niños de Cristina De Atul Así nos llevamos Desde X Pantera Hasta la muerte Hasta la muerte El caballo Una y dos Acordillo Música Hasta que tú Ya no me quieres Que baile con un solidero Que le dé la garrotera Hasta que Siempre Hasta que no sea indispensable Para el amor de mi vida Isma A fluke Nueva York Voy a quererte Perros de Sanacrón No hace Ya no es parte De mi vida Hasta que No te guíes El jefe A usted Y en tu volada Eres mía Oye Estaré aquí Siempre el Esculpión Duredo De las buenas De todos los fichas De 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 lado a lado Ese va por la vida Y a tu lado De la lenta Siempre con el Esculpión Dorado Y su amada Rocio Que lucha De los fichas De los fichas De los fichas Siempre iré a quererte Porque yo estaré A tu lado Este es el esporte Sobrevivimos Y entre los más grandes De nombre se escribe También si estamos peleando Es el pinto Y con el Michael Lando Con el cero Dignos y el amor A muerte Siempre Iré a quererte Rico Venga la banda De San Vigo Con los Chocos Todos los generos Para el jabalín El abuelo El barrio Dale el sabor Dale la corredor Hasta que tú Ya no me quieras Hasta que digas Hasta que no sea indispensable Hasta que no sea indispensable Hasta que no sea indispensable Porque yo estaré a tu lado Desde hoy hasta la muerte Para mi amor blanca Somos polo Hemos vi Por el zapachito De la escala Tardito Esparrizo H En 57 Por el zapachito De la escala A tu lado Estés contenta Estés llorando Para que hoy Hacemos el Descomodo También si estamos Porque yo estaré a tu lado Desde hoy Hasta la muerte Siempre Iré a quererte De la escala Llegarisita Llegarisita